El director del Hospital San Vicente de Paulo en esta ciudad, Dr. Francisco Ureña, en torno al caso donde una joven de tan solo 22 años de edad perdió la vida después de haberse sometido a una extracción molar en el centro de salud, asegura los médicos siguieron el procedimiento. La paciente vino aquí con un problema, la cual bajo protocolo ameritaba la extracción de una muela, como bien es conocido por la persona. La extracción de esta muela se realiza, se le hacen las indicaciones del lugar en lo que se contempla el uso de antibióticos y analgésicos. La paciente más luego va por el área de emergencia porque presentaba un dolor a nivel del área de extracción, la cual se le aplica en analgésicos y se le recomienda que vaya a la consulta de odontología nuevamente, a la cual la misma no asiste. Alrededor de una semana más tarde, la paciente es atendida en un centro privado donde fue ingresada al área de cirugía para un drenaje de una complicación propia de una infección dentaria, en este caso lo que se conoce como una angina o absceso de leduin, que provoca la obstrucción de las vías aéreas, por lo cual en ese centro privado a la paciente se le colocó una traqueostomía, que es un dispositivo que se coloca a este nivel para que ella pudiera respirar y es enviada inmediatamente a nuestro centro de salud e ingresada en el área de unidad de cuidado intensivo donde lamentablemente la paciente fallece. Recordamos que familiares de Girineis y Reynoso han alegado que el fallecimiento de la joven que dejó dos niños en orfandad se debió a mala práctica médica. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.